¿Quién es este chupetón? Vamos a ver este video de Pepaz Vamos a ver este video de Pepaz Fue el mejor streamer y desapareció para siempre Está hablando de Sudaka, no de mí No sé por qué es poronga me puso acá Pero por algo estaré el culo ¡Arranca! Hace mucho tiempo, los streams no se veían setups de miles de dólares ni cámaras en HD Yo no vendo monitores, no tengo nada, yo soy más pobre que los cuidadcoches Y en ese entonces, un streamer uruguayo se volvió una leyenda gracias a sus clips Pueblo que se me canta de loco a mí Mira que me andan diciendo que tengo que jugar, ¿eh? En esa época prehistórica de Twitch y el streaming, todos conocían a Sudaka Son los rindes, ¿sabes? No, eso no es... Pepaz está completamente equivocado No lo conocían a Sudaka, justamente Mucha gente no lo conocía a Sudaka, amigo Si era recontra de nicho Sudaka Cada vez que encendía transmisión, un nuevo clip histórico surgía ¡Pero el juego es de Blizzard, pedo c***o! Me lo meto en el a**o a tu f***o, sacalo si que... ¡No, loco! ¡Este es un narra! ¡Este es un esco de p***a! Pero un día, algo de cuatro años de streamear Infinitos tilteos y problemas múltiples Sudaka desapareció para siempre No creo que me vean más por Twitch, la verdad Cada vez me lo van a de streamear y... Puede ser una despedida esto, sí, lo menos Por eso vamos a recorrer sus mejores clips Para entender qué pasó con Sudaka Es un peligro, hay que andar armado Un día de esto voy a matar a alguien y voy a terminar preso Cuando vean que no hay más streame, o estoy preso o estoy muerto No, no... Pero antes de continuar, están viendo este video gracias a World of Warships No, eso es mentira, mirá Ahora lo estás viendo gracias a nadie Perdible Ay, imperdible Sudaka empezó su camino en el mundo del streame en el 2016 Principalmente jugando Hearthstone Y también jugando al póker ¿Por qué carajo lo conocía yo? Porque yo jugaba al Hearthstone Y Sudaka era uno de los streamers que jugaba al Hearthstone Pasa que no era un streamer de Hearthstone Él era un jugador competitivo de Hearthstone Jugador bueno, bueno, bueno de Latinoamérica Y a nivel mundial también, boludo, era bueno, bueno Si hubiera tenido más oportunidades La rompía en esa época a Sudaka Había lo que había, estaba la Copa América Nosotros lo casteábamos, a él iba bien, era bueno Y aparte era un ex jugador profesional de póker Entonces, cada tanto se lo veía jugando al póker Pero se estaba dedicando ahí al Hearthstone El póker era un juego complicado Está apagando 12 luces y como está jugando No, yo les pago los dos, ya está Plata mierda Plata mierda Par de 10 y par de 5 Y sale el A, no, no ¡El culo de este culo! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! Pero a veces nos daba alegría Sin embargo, Ezequiel Giussi era jugador profesional de Hearthstone Fue miembro de Guerreros del Mouse Y además de competir usualmente en torneos Salió tercero en la Copa América 2016 Eso sí, cuando jugaba Las cosas a veces se iban de control ¡Qué útil! ¡Al de él, por favor! ¡No! ¡Para un poco, imbécil! El Hearthstone fue un juego en el que siempre se tuvo mucha confianza Este video ya es inmortal porque nunca voy a perder ¡Lol! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué es esto, loco? ¿Usará un combo bestias brand? ¡Oh my fucking God! Esto sí que nunca lo había visto, loco Aunque no se llevaba tan bien con su empresa madre ¡Qué combo horrible, boludo! Pero me encanta cuando dicen La Copa América no organiza Blizzard directamente Si no vi un... ¡Pero el juego es de Blizzard, p***judo! ¿De quién mierda es el juego? ¡Es de Blizzard la p*** que parió! ¿Qué importa que no lo organice Blizzard? ¡El juego es de Blizzard, viejo! ¡No está ajeno! ¡Es tu juego! ¡Tenés que hacerte cargo de lo que pasa con tu maldito juego! ¡P***judo! 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 ¡Cuando dicen eso, no! ¡Blessar no organiza el torneo! ¡Blessar no esto! ¡Blessar no lo otro! ¡Pero el juego es de ellos, macho! Y además, era un juego en el que nunca se conformaba Encima el monc*** dice que me conforme porque limpio mesa La concha de tu c*** de Perry ¿Qué querés que me conforme? No los que me rompieron el ojo Me lo hacen a mí y me ganan instantáneamente Me acuerdo del user, Perry, amigo No me acuerdo si era Perry HS, incluso, ¿eh? ¿Se acuerda? Me acuerdo del user El stream de Sudaka era extremadamente pintoresco Con la pared repleta de cuadros Y la radio siempre sonando de fondo Además, Sudaka era un tipo especial Y a esto se le sumaba su tendencia a volverse loco Perdí, loco, perdí por... ¡Por infeliz! ¡Hijo de p***! ¡Parte el culo! ¡Pachurico! ¡Hijo de p***! Ya me ganaste hoy Y ahora me ganás de nuevo Ligando sick Salmo ¡Purón! 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 ¿Hasta cuándo vas a lidiar así? ¡P***! Ya lidaste hoy ¡Puncha de su madre! También estaban sus inolvidables Y particulares expresiones Que siempre arrancaban una risa ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Vení a putearme! ¡Hijo de p***! ¡Vení! ¡Que te estoy esperando! ¿Qué hice? ¡El pinocho con diarrea! Y como si fuera poco En el chat Habían personajes históricos Como el inolvidable Gordo Trolo Gracias, Soyuz ¡Ah, Gordo Trolo! ¡Qué fracasado que sos! ¡Van pa vos también! ¡Gordo p***! No es que sos un fracasado ¡Sos p***! ¡Sos p***! ¡Sos feo! ¡Sos malo! ¡Tu madre! Pero por fuera de esto También estaban presentes Los problemas internacionales Sobre todo con Canadá ¡Cómo lo odio! ¡Es tu p***! Me hizo Batman en los preliminares Y me ganó todavía A su canadiense hijo de p*** Un país con el que se llevó Yo jugué también con todo ese hot form En un torneo, me acuerdo Va a vivir muchísima tensión No, no, no Tengo que jugarme la baja fuerte ¡Que orto! ¡Jun p***! ¡Vené! ¡Vené! ¡Vené a ganar! ¡Canadiense y la p***! ¡Vené a ganar! Entre poker y Hearthstone Con Sudaka iba creciendo ¡Lol! ¡Juró al bicho! ¡Perdió! ¡Qué f***! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F***! ¡F***! ¡Gracias! ¡F***! 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 nunca pueden ganar nada yo te canto la justa amigo, me hice un par de letras pero bueno, por lo menos alguna vez les haré algo, yo que sé no me retiro nada, me retiro si yo quiero y los viewers no ayudaban mucho para mi la música era suma un 20% pero Sudaka siempre fue extremadamente gracioso amigo estaba trastornado igual se sacaba en serio no es que estaba actuando pero boludo, ha dejado es glorioso amigo, es glorioso bien pepas haciéndole un un homenaje no es que estoy hace media hora tratando de arreglar el puto ese para que ande bien el stream la coja de tu madre como vos venga y me diga que stream de mierda porque no te chupas una buena la verdad que no entiendo como no te baneo todavía el lado económico del stream tampoco poco impulsaba a Ezequiel a aprender con regularidad si el mic te parece saturado tomate nada manco si no te gusta el micrófono andate si no compráme uno vos dorame y me compro uno no sé si vas a tirarme a la boda así gratis no, acá no por lo menos estás con una puteada llegando a un punto bastante preocupante lo cierto yo tenía ganas de streamear pero contra esto no puedo volveré en un rato perdido partida seguida y no si sigo va a ser catastrófico no, no encima son todos unos ratas nadie se suscribe nadie ora días escribiendo y palpé no, no no y comenzando son todos unos ratas también es la parte triste pero igual tiene razón la gente la gente es muy rata en general es muy difícil rascar una suscripción boludo y Sudaka nunca tuvo grandes números y obviamente estuvimos justamente hablando mucho ahora de las plataformas de los de los streamers de la cantidad de de viewers de que se puede vivir streameando y justamente cuando sos un streamer chico de viewers o mediano para mi en algún momento Sudaka fue mediano con respecto a viewers y después pasó a a chico con lo cual dependes 100% de las subs y todo eso no te va a salir nunca un sponsor nada también que él no vivía del stream como les digo era un jugador profesional y vivía de los torneos de que le vaya bien los torneos y principalmente el póker yo creo que nunca lo dejó y es una herramienta fuerte que probablemente lo siga siga jugando el póker a dar algunas señales particulares si no tienen un arma les sugiero que se la consigan ya porque la ley de la calle es una guerra es una selva firme es un peligro hay que andar armado si no estás armado estás regalado firme es un peligro tengo que armar tengo una carga improvisada en casa pero voy a tener que conseguir algo mejor porque está muy violenta la gente no, no están todos pasados hay que andar hay que andar enfierrado porque si no hay que andar de bujo finalmente en septiembre de 2017 dejó de streamear yo no como nada ¿cuándo? la gente me tiene los huevos llenos ¿2017? yo no como nada finalmente en septiembre de 2017 no, no hay chances ¿en serio? algún que otro stream después metió si jugó al TFT si streameó TFT ¿cuándo salió del TFT? no, flaco el 2017 no es hace 5 años es hace 7 estamos en el 2024 ¿cómo les va? ¿bien, hermanos? ah, claro después volvió después volvió dejó de streamear yo no como nada no pasa que Pepa te cuenta la historia me confunde cuando vean que no hay más streame o estoy preso o estoy muerto firme a la firme por suerte meses más tarde volvió en su primer comeback para lo que sería un 2018 repleto de momentos inolvidables sin dudas fue el año con los tilteos más memorables ya estaba por gusto acá en el final ay, qué asco son los rindes si todo esto lo hubiera hecho un español cómo le hubieran mamado a este muchacho hermano hubiera sido un streame grande si todo esto lo hubiera hecho un español pero como es uruguayo esas son las cosas que pasan esas son las verdades esto es lo que sucede ahora el lol tomaba más protagonismo que nunca y nos trajo historia a tu vieja la casaron la madre a tu vieja la casaron los rangeros llegaron a que cada vez más gente comenzara a entrar ese rage el sonido de ese rage es espectacular aparte de la imagen el sonido de los golpes es buenísimo los rage llevaron a que cada vez más gente comenzara a entrar al stream ¿dónde están los enfermitos que me piden y con esto también llegaron más maneos ya te comiste perma band Dimitri Rip hijo de puta andá a ver a otro streamer acá te vas baneado enfermo mira de tu madre me dice que no tengo autocrítica payaso bronce hijo de 7000 no tiene autocrítica me dice este enfermo que no debe haber llegado su puta vida ni a oro no 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 encima habla de headstone habla de lol rata hijo de 7000 andá a mirar otro streamer hijo de puta acá no hablas más y más tilteos no no además en este año decidió incursionar en la venta es que ustedes no entienden el contexto de nada de lo que ven esto muy pocos van a entender que es lo que le estaba pasando acá este bichito cada vez que vos metías un bicho en juego tiraba un cuchillazo y le erraba el cuchillo acá le tenía que pegarle un cuchillazo acá para tradear y no podía y todos a la cara le metió los tiros además en este año decidió incursionar en la venta de monitores y algunos le pidieron que les entregara monitores en su casa la cosa es que me estás pidiendo monitores todos se subieron al nuevo emprendimiento boludo man yo no vendo monitores no tengo nada loco soy más pobre que los cubacoches que mierda querés que haga con un monitor buscar un mercado libre no me rompa las pelotas ni boludo que pensaba que tengo una fábrica de monitores hasta que llegó un punto en el que fue demasiado están con los de los monitores si imaginen que les hable y están al máximo le siguen el chiste al enfermito este de los monitores que no no la verdad que me dan pena 2018 fue un edificio que llegó hasta odiar a Maradona lo odiaba lo odiaba como el boomer Rodríguez que que vale Maradona chupate una concha negra maradona me tiene los huevos llenos barrio Uruguay yo lo admiraba pero a partir de hoy lo odio a muerte Maradona para mí es un negro un hijo de puta y la concha de la madre maradona hijo de puta a mí lo juro no podes ni hablar la concha de tu maladona hijo de puta mal agradecido la concha de la de tu madre Armando Maradona hijo de puta amigo hace buena denuncia Maradona la concha de tu madre hijo de puta maladona la concha de tu madre Maradona ya la consumió pero después por suerte lo perdonó ganá la mano un par de diez Maradona cuate la y salí al flop va un diez un diez Maradona please diez diez bien carajo bien Maradona siempre te banqué la puta madre ídolo y como si fuera poco en este año se sumó a la enemistad con Canadá a una rivalidad con Ucrania los ucranianos son los más hijos de puta por eso les explotó Chernobyl para que se pudran todos hijos de siete mil maniáticos del culo hijos de mil la concha de la de su madre la concha de la de tu madre ucraniano la concha de tu madre maniático hijo de no no se puede creer estos maniáticos fiches de mierda ucranianos hijos de mil de radiación maniáticos y quedó claro que el mayor enemigo internacional de Sudaka eran los brasileños ahora yo ya aprendí los brasileños voy a dar contexto acerca del póker no sé por qué siento que lo tengo que dar los rusos y todos los muchachos que vienen de la vieja Unión Soviética están locos cuando juegan al póker muchachos o sea están locos hacen todos los movimientos muchos de los movimientos no tienen ningún tipo de sentido como que están en pedo parece que están están chupados hacen cualquier cosa entonces te vuelve loco porque no podés entender a qué están jugando ¿entendés? vos estás tratando el señor subo dos ciegas porque es un sizing que bla 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 me abrió acá entonces de esta posición debe tener tal cosa y después vos no entendés qué te está haciendo el russo ¿entendés? te vuelve loco te destruyen la cabeza de ahí viene siento que si puedo agregar a algún contexto está bien va por ahí por ser un asilero ya se merece que los quiten ya está se merece de hecho un asilero es de mierda ojalá son todos de mierda son unos de mierda de mierda son unos de mierda acá comemonos unos comembananas lo cual dejaba en claro siempre estos brasileños ¿de dónde salieron? vayan a la jungla vayan vuelvan a la jungla donde salieron la concha de su madre mató de mierda comense una banana y métanse a la puta puta ¿qué hacen acá con un chaval de su madre? asquerosos inmundos vuelvan a la paz y su archienemigo letal pasó a ser ni más ni menos que Neymar como dijo Alberto ¿no? salieron de la jungla hijo por eso parece que ojalá Neymar que no juegues el mundial no solo de eso ojalá que el médico que te vaya a operar el tobillo entre en pedo te rompa todas las piernas y no puedas caminar nunca más sin tu p*** hijo de mierda baboso hijo de m*** brasileño asco asco sos un asco sos Neymar la concha todo lo que está mal del mundo es lo que vos sos hijo de m*** soberbio baboso encima sos un negro a quien no le deseaba nada bueno lo único que me puede alegrar el día es que salga un twitter que se m***ió Neymar nooo en la operación algo mal salió estaba drogado el cirujano y le cortó todas las amigas negro de m*** sin embargo una vez más las cosas no iban muy bien si no pagás medio difícil comportarse no? está loco concha buenísima no no el día de hoy es un día con c*** madre loco día de m*** el peor día de la historia de la p*** vida viejo tuve una calentura me van a romper todo la p*** madre y los malos resultados trajeron duras consecuencias no me importa igual el mundial no estoy perdiendo plata yo yo p*** huevo de ganar en este momento me chupa un huevo el uruguay el mundial y todo tengo una calentura que huelo la p*** madre los peores momentos jugando al p*** este juego de m*** saca las ganas de vivir se llega a lo mejor de uno la p*** madre acá me reventaría los sesos en medio del stream la p*** finalmente en noviembre Sudaka le dijo adiós al stream una vez más no creo que me vean más por Twitch la verdad cada vez me nos van a destinar puede ser una despedida esto así que bueno nos vemos gente y bueno no sé no prometo nada chau una vez por verdad esto no volvió mal pero Ezequiel Sudaka Shusi no se iba a ir sin un merecido Last Dance fue lo que se me canta el c*** acá eh m*** madre así fue como en junio de 2019 luego de 7 eternos meses volvió recargado con el TFT y con negros límites que antes y aunque las victorias es ni un malo adiós ¿a dónde estás? jodeme cada vez se paro de perder con los puntos pierde 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 y a veces no salía ni una 20 minutos él seguía manteniendo su esencia y siguió puteando como solo los más grandes pueden hacerlo chilena inmunda zaparrastrosa pobre igual me da un poco de lástima la verdad tener un hijo como vos mamita eso sí que es dura 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 hay que tener un hijo como el bichado este imagínatelo tenés que levantarlo para que vayas a la escuela a la rata inmunda esta te querés matar aguantarlo todos los días no 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 es para cualquiera no es para cualquiera pobre tu madre la verdad me da lástima me solidarizo desde ya con la madre de luchado todas mis condolencias para esa señora lo que tuvo que mutear no tiene sentido estuvo pi 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 peor de los infiernos en este último baile la leyenda nos dejó uno de los mejores clips de la historia de twitch me chupa huevo que me siga la p*** madre boludo no tengo alerta que no se me canta si voy a tener una alerta cada vez que me sigue alguien me vuelvo loco si donas o se suscribís o algo de eso ahí si por un follow de mierda un follow cagado me puso bailar porque me diste follow fracas con chai tomatela carajo por un follow cagado me lo meto en el orto tu follow sacalo si querés venís a andar reclamando por un follow cagado un follow cagado y querés que te diga algo sin embargo sudaka ya estaba cansado de que los viewers lo molesten si no bueno vayanse a la mierda yo acá no estoy ni para entretenerlos ni para responderles preguntas ni para agradecerles que me miran o sea no no entiendan acá acá es otra cosa con qué objetivo estribuido y bueno no sé hacer plata algún día tipo no sé Bosco Bosco a vos te tengo re fichado siempre estás tirando mala onda y comentarios así mala onda tipo te voy a talmautear porque soy muy generoso a la próxima que digas lo mínimo que me caiga mal te vas a ganar y estás avisado y se frustraba por la ineptitud de muchos cuidado Bosco o sea no importa lo que ponga pasa y se ve y se los mostré o sea tipo no ven no ven no saben su mail ciegos de mierda que vayan a la escuela la coña discuten cosas sin sentido vos así que decidió dejar en claro que él hacía lo que se le cantaba el orto juego lo que se me canta el orto amigo a mí no me da estos órdenes jugá esto jugá lo otro juego lo que se me canta el orto a mí a mí me van a andar diciendo que tengo que jugar menos cuando estoy tilteado la próxima te vas bañado no 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 así no juego lo que se me canta el orto a mí acá eh se calentaba después encima que me rompen el orto querés que me rompen el orto con lo que vos querés y realmente fue muy claro con esto o sea no es que verdad está bien te creo es tu verdad tipo ponele que sea verdad no te digo que no sea verdad te digo que yo quiero jugar lo que a mí se me canta el orto flaco no entendés lo que se me canta el orto a mí y no lo que se te canta el orto a vos enfermo entendelo una puta vez o la próxima te baneo loco no es tan complicado tipo no digo que digas mentiras ni nada te digo eso no entendés tipo en tu cabecita no entra eso que yo juego lo que se me canta el orto a mí y no lo que se te canta a vos pedazo de perro loco entendelo una puta vez vos no es tan complicado pero lamentablemente el chat estaba lleno de sabiondos octavo lugar la c*** la c*** la c*** la c*** la c*** la c*** te vas a la c*** andá a hacer lo que quieras con tu cuenta y no me rompas las pelotas no sabiondos hijo de p*** a los sabiondos se van a empezar a mautear o los voy a empezar a bañar así nomás boludo si son tan sabiondos jueguen con su cuenta manga hijo de p*** no quiero con hijos de nadie a la c*** sabiondos hijo de p*** y al poco tiempo de volver a streamear su daca comenzaba a despedirse tengo lag no se aquí vemos con el lag entre antelis rayos boludo no se puede vivir boludo país de mierda vida de mierda la madre no se puede vivir no se puede vivir la c*** que me dio un infarto de una vez y así fue como un día la leyenda dijo adiós esta partida ya la parada también tipo no se no no que no se vaya que vuelo este es uno de los mejores clips de de sudaca por lejos no lo quería spoilear pero que me dio un infarto tengo lag no se hay huevos con el lag el lag el rayo boludo no se puede vivir boludo país de mierda vida de mierda con la madre y así fue como un día la leyenda dijo adiós esta partida ya la perdí también tipo no se hoy en una mala ya me retiro me retiro mal no me van a ver más ya no se el tema que no tengo ni mierda que hacer con mi vida pero no capaz que me pegue un tiro una de esas pare de suscribir no no sudaca sigue viva pero no streamea hace más de cuatro años sudaca sigue viva pero no streamea porque es una banda boludo ni si sigue jugando al póker al hearstone o al lol solo se conoce de su vida a través de twitter en donde deja clara su posición frente al mundo nos vemos la próxima gracias por mirar twitter está activo es verdad hace mucho tiene ahí un par de un par de tweets que he visto el año pasado estuvo medio activo creo tremendo para mí estoy de acuerdo uno de los mejores streamers de latinoamérica por lejos de hispanohablantes por lejos era muy disfrutable él muchas veces no lo disfrutaba lo que estaba haciendo pero ha dejado unos clips que son históricos porque tiene una personalidad hermosa y se calienta se calienta realmente pero tenía razón en lo que decía no estaba muy errado con un follow cagado sabía lo que estaba diciendo lo tenía bien pero bien en claro espectacular a mí me hizo reír muchísimo sudaca y cada tanto siempre vemos los clips y todo espectacular tremendo buen video de pepas y grande sudaca gracias por todo sé que no te dimos nada la comunidad la gente los viewers no te dimos nada nos diste todo y no te dimos nada muchas gracias loquito muchas gracias si no te dimos nada ¡Suscríbete!